Saludos, soy Taísia Chipluk, la ingeniera en administración de empresas turísticas. Me gustaría hablar sobre la situación actual del turismo en el cantón. En este video no hablaré de una forma profunda sobre el turismo de la zona, pero sí tocaré los hechos recientes de los cuales están hablando. Durante los cuatro años anteriores, el turismo se ha bajado notablemente. La infraestructura turística sigue ausente. La economía del sector turístico no crece, sino disminuye. Y como resultado de toda esta gestión, se obtuvo elevación del nivel de inseguridad, la insalubridad, un alto nivel de robos y drogadicción. Ahora se puede ver que la inversión turística se hace no rentable. Al ver tenemos unos pésimos resultados durante estos últimos cuatro años y ahorita el siguiente quinto año. Y todo este resultado tan pésimo es a pesar de que tenemos una gran inversión exactamente en el turismo. Aquí podemos ver una de las rendiciones de cuentas y el valor que se ha gastado en el turismo. Realmente es un valor muy elevado para una inversión del turismo que trae unos pésimos resultados. En la situación actual, lo que se puede ver es de que se sigue maquillándose el supuesto impulso del turismo. Y lo más importante, para un impulso del turismo para el cual el cantón no está listo. Viendo la información de la página del municipio, nosotros podemos ver que hablan de los festivales para poder atraer a los visitantes locales. Quiero que ahorita ustedes se enfoquen en visitantes locales. Como ingeniera en turismo, les puedo asegurar de que no se puede impulsar el turismo a través de los visitantes locales. Esta acción ni siquiera se llama turismo. Porque ¿cómo se puede enfocarse en los visitantes locales si es que la economía no se va a mover en absoluto? Leyendo esta información, se ve la incompetencia de los profesionales de este área del municipio. Los festivales en sí mantienen lo que es la cultura y la tradición de la zona. Pero deben trabajar los verdaderos profesionales en turismo. Para que estos festivales den un beneficio real al sector que está realizando este festival. Para que esto mueva la economía y la haga crecer. Porque esto es la idea principal. Leyendo esta información, nosotros podemos ver que ahora se está haciéndose lo mismo que se hizo durante los cuatro años atrás. En el área de turismo. Al parecer lo único que se hace es echar el polvo a los ojos de la gente. Y no traer los resultados eficientes en el turismo. Y todo es por falta de los profesionales en el área de turismo. Bueno, otra de las noticias es el presupuesto de 45 mil dólares para el turismo que se ha aprobado en la Asamblea Ciudadana. Viendo las fotos del día donde se aprobó esta cantidad para el presupuesto del turismo. Al parecer no se han informado a los prestadores turísticos de todo el cantón. Ni tampoco a los profesionales del turismo que tiene el cantón. Al parecer lo están haciendo en un círculo de gente secreta. Las cuales no van a hacer ningún tipo de pregunta. Y todo es por desconocimiento del tema de qué se trata. Analizando estos últimos años, al parecer están usando esta situación para poder aprovechar de las personas que vienen en el día lunes. Para poder solucionar otro tipo de problemas. Y los cuales solamente aceptan las propuestas del presupuesto de inversión con tal de que ellos les ayuden. Porque en realidad ellos llegaron en el día lunes para pedir ayuda en otro tema. El municipio debe informar en todos los medios en qué día y a qué hora se va a realizar este tipo de actos. Y debe invitar especialmente a todos los prestadores turísticos del cantón. A todos. Y también a todos los profesionales en turismo que tiene el cantón. Para poder tomar decisiones correctamente en este área. Esto es mi punto de vista después de analizar los cuatro años y el presente año. Bueno, ahora nuevamente regresemos al tema del presupuesto de 45 mil dólares para el turismo que fue aprobado. Honestamente es muy gracioso ver cuando a la ciudadanía que no sabía de qué se iba a hablar y de qué se va a preguntar en este día. Ahora les pregunten, ustedes aprueban el presupuesto de 45 mil dólares para la inversión del turismo. Y todos a su vez están levantando la mano. Sin saber a dónde exactamente se gastará este presupuesto. Y esto no es la culpa de la gente. Ya que ellos no estaban preparados. O tal vez ellos ni siquiera saben del tema del turismo. Pues este tipo de acción que describí ahora se llama aprovecharse del momento para seguir con la administración de turismo ineficiente. Ahora me gustaría hacer unas preguntas públicas a las cuales me gustaría que me respondan. ¿Dónde se gastarán los 45 mil dólares? Ustedes nos garantizan de que la supuesta inversión para el turismo traerá ganancias reales para todo el sector turístico del cantón. Y no solo las ganancias para los quienes estaban apoyando en las campañas políticas a los políticos específicos. Sino una ganancia real para cada servidor turístico durante todos los meses del año y en todo el cantón. ¿Dónde están sus cálculos que están garantizando el éxito de esta inversión? Ustedes harán lo mismo que en los años anteriores. Gastarán el dinero y tendrán unos resultados pésimos. Bueno, también me gustaría dar mi propuesta. Si es que la inversión de 45 mil dólares para el turismo no traerá verdaderas mejoras para el área de turismo. Sino una antipromoción. Todo por una promoción turística que está ilusionando a los turistas. Y cuando estos turistas llegan, lo único que se llevan es una decepción. Por ver una falta de infraestructura turística básica. Por falta de seguridad. Por ver una antisanitaría. Agua de río que se usa en algunas instalaciones. Han cantariado que sale al río y está dañando el medio ambiente o que sale en las calles del sector turístico. El monte que tenemos en vez de flores en el cantón. Carreteras dañadas. Polvo. Falta de estacionamientos para carros. Entre otras cosas más. Al ver todo esto, el turista realmente se decepciona. Y luego nunca jamás va a regresar. Y también va a estar diciendo a todos de que aquí hay unas pésimas condiciones. Y lo que se hace es una antipromoción. Bueno, si es que esta supuesta inversión de 45 mil dólares para el turismo no eliminará todos estos problemas. Y al parecer una promoción falsa que hace el departamento de turismo. No levantará el turismo de las ruinas en las cuales se encuentra ahora. Entonces para que el departamento de turismo y sus poco profesionales sean responsables de su incompetencia. Y que la gente de administración que permite hacer estas barbaridades sean despedidos. Ya basta de imitar de que tenemos el turismo en el cantón. Y gastar el dinero quien sabe a dónde. El cantón necesita una infraestructura turística que es lo primordial. En vez de eventos y promociones turísticas que en realidad llevan a una antipromoción. Como se dice, antes de invitar a la gente tenemos que arreglar nuestra casa. Y ustedes hacen todo al revés. Por lo que se nota que al parecer ustedes no tienen los profesionales en turismo. Por favor compartan este video para poder mejorar el turismo en el cantón. Y también denle like y suscríbanse en mi página en Instagram, en Facebook y en YouTube. Hasta el próximo video. Chao.